¿Cómo están? Estamos aquí en los trabajos ya a finales del Congreso Nacional sobre el juicio de amparo organizado por el Centro Carbonell y tengo aquí junto a mí a el Dr. Eric Mena Moreno. Ustedes lo conocen seguramente porque su libro pues lleva ya muchas semanas siendo el bestseller, el libro jurídico más vendido en Amazon, son lecciones de derecho procesal conforme al Código Nacional de Procesiones Civiles y Familiarias, pero el Dr. Mena Moreno acaba de publicar este otro libro que se llama Curso Básico de Derecho Procesal Civil, Mercantil y Familiar y es sobre lo que quiero platicar con él. Eric, pues primero felicidades por este libro. ¿Y qué aporta? Cuéntanos, ¿cómo enfocaste la redacción de esta nueva obra? Bueno, pues siguiendo un poco la estructura que hemos tenido con lecciones de derecho procesal, una obra con un lenguaje muy sencillo, muy claro, muy pedagógico y muy concreto, es como decidí preparar esta obra. Es una obra muy completa, es decir, lo que debe de comprender un curso de derecho procesal civil, mercantil y familiar. Más de 400 páginas. Exacto. Introducir por un lado al estudiante y al profesionista, porque es necesario conocer conceptos en algunas instituciones, como en acción, excepciones, en el tema de pruebas, a partir del conocimiento de grandes doctrinarios de la materia, como don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, como don José Becerra Bautista, como Nicolás Covielo, pero también el código, este libro es muy moderno, porque parte de la sistematización de las disposiciones del juicio, de los juicios orales mercantiles, de los juicios orales civiles y de los juicios orales familiares, conforme al Código de Comercio, a la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias y al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar. Oye, ¿cómo conjuntar en una sola obra estas tres grandes ramas? Porque fíjate, lo que acabas de mencionar ahorita se dice fácil, pero abarcaste un terreno enorme. La oralidad mercantil, la oralidad que el Código Nacional Nuevo trae para la materia civil y para la materia familiar. ¿Hay un hilo conductor? Sí, definitivamente sí lo hay, puesto que hay cosas comunes. Un ejemplo, en el libro, el autor, las personas, el lector va a poder encontrar cuestiones como la incompetencia, el tema de la conexidad de causa, son instituciones que se manejan en las tres ramas procesales. Y hay algunas que son muy similares, el tema de la continencia de la causa, por ejemplo, en las dos, pero hay otras cosas que el Código Nacional aborda más. Y además recordar que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar, como tú lo has dicho en muchos foros, es supletorio de un montonal de normas, y entre ellas ahora el Código de Comercio. Ahí está el hilo, ahí está el hilo, porque sí, efectivamente está en la obra. Oye, déjame te pregunto esto, ¿a quién va dirigido? Tú cuando redactaste las páginas de esta obra, no sé si te pasa, a mí me pasa, ¿no? Cuando estoy redactando un libro, pienso en un probable lector, en un público ideal, en un auditorio al que a mí me gustaría como autor de un libro, dirigirme. En el caso de tu libro, Curso Básico de Derecho Procedente Civil, Mercantil y Familiar, Eric Mena, ¿en quién estás pensando o a quién se dirige este libro? Me parece que tiene dos grandes destinatarios. Por un lado, evidentemente, los estudiantes, puesto que hay muchas instituciones en este país en las que de manera conjunta se enseñan precisamente estas disciplinas procesales, ¿no? Entonces, hay instituciones, hay temas que se abordan en la misma canasta, por así decirlo, y le damos la diferencia específica o el fundamento concreto al estudiante para que pueda encontrar y ver esa situación. Pero por el otro lado, también está dirigido al profesionista, puesto que es una obra novedosa. Es decir, hay extraordinarios libros de derecho procesal en este país, pero los últimos grandes cambios que hemos sufrido necesitaban hacerlos ad hoc actuales a lo que sucede. Entonces, el lector va a encontrar la correlación concreta a las disposiciones específicas de esas instituciones procesales conforme a las actuales leyes. Uf, pues de enorme utilidad. Yo disfruté mucho leyéndolo. Les quiero presumir que lo leí cuando todavía estaba previo, evidentemente, a su publicación, porque Eric Mena tuvo la gentileza de pedirme el prólogo, tuve la oportunidad de encontrarme con esta obra que, sí, es muy enriquecedora, y que ahora, ahora ya, pues prácticamente podemos decir que Eric Mena Moreno está destinado, como la antigua generación de procesalistas, a convertirse en un clásico. Enhorabuena, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.